La historia haciéndolo a los tarados, que la miramos de ahí. Sí, 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 la están chequeando. Me da miedo que me coja el toro. ¡Aleluya! ¡Qué lindo aquí! ¡Ay, ay, ay, ay! Vamos, tío, haz una corrida. Si querés sentirte un toro, venite para América. Estamos aquí en Fit Roy. ¡Que me corro! Usted tiene miedo que el toro la embista. Sí. Bueno, allá se dice que te coja el toro, chico. ¡Sí! ¡Vamos, que te coja! Alguna vez... Cállese la boca, Carlos, por el amor de Dios. ¡Lo voy a decir! Estamos en España, tío. Ah, en España está bien. Alguna vez... ...ya se puede disfrazar el toro y... ¿Usted pide disfraz a la hora de la intimidad, Coqui? No, al principio no. Al principio no. Después ya le pide un Batman, un Robin cuando quiere usar algún aparatito. Gracias por la idea. Si a mí me tuviera... En el hipotético caso, que vivíamos una noche de intimidad, ¿qué personaje me diría que... ¿De qué me disfrazo? ¿Qué le gustaría? No, así, el chupín me gusta. Ah, ¿le gusta el chupín? Sí, no, le gusta el chupín. No, cuando me clavo esto... El chupín. No, cuando me clavo esto, la rompo. ¿Y eso de qué se disfraza? ¿De qué se me disfrazaría, Coqui? No, yo no me disfrazo mucho. Me habla del cordobés, si me empieza lo de todo. Ya, lo sumo los guantes de goma amarillos porque limpio mi casa. Ya me alcanza. Le voy a pedir un solo favor. El guante de goma... ...eh, eh, eh, como que traba. Bueno, no. Y en el momento del cariño, como no tengo pelo, no sé qué están pensando las chicas. ¿Estas chicas son fanáticas suyas, Coqui? ¿Estaba de la mente? Están acá en el estudio. Ah, es una locura. Bueno, en un ratito ya está Coqui, que como la ven, vino hot. O sea, le pensé... Le iba a hablar de los niños prodigios. Coqui, fue una niña prodigia, es decir, de chiquita. ¿Ya cantaba? Sí, me escondía detrás de la puerta, en la casa de mi tía, que le mando un beso. Y cantaba temas de Isabel Pantoja. De Isabel Pantoja. Por suerte cambió, ya no canta más esas, ¿no? Eh, no, algo, sí. Perfecto, fue seleccionando. Bueno, vamos a ver. Hay unos chicos que son increíbles. Si te gustan los niños y mucho más los prodigios, ven a un nene que toca la guitarra y canta, que es una cosa increíble, que está para hacer una dupla con Coqui, que en un rato va a venir, va a participar con nosotros, inclusive quizás me enseñe a cantar, porque ayer con Axel di algunas ventajas. Así que vamos a ver estos niños prodigios, pero antes te digo, llegó el nuevo Tic Tac Frutilla, una nueva dupla de Sabor Dulce.